Las primeras víctimas de la migración irregular son los propios inmigrantes. Y ello creo que exige la adopción de un enfoque integral, que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados. Y ese es el espíritu de los acuerdos que vamos a firmar hoy. En primer lugar, lo que vamos a hacer es suscribir un memorándum de entendimiento para desarrollar el modelo de migración regular y, por tanto, circular. Una fórmula que España ya ha desarrollado de manera, diría que, exitosa en diferentes países y que constituye una buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el flujo de migrantes. Junto con este primer memorándum de entendimiento, en segundo lugar, y como complemento a lo anterior, vamos a firmar una declaración para reforzar nuestra colaboración en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Y en este sentido, quiero agradecer públicamente al Gobierno de Mauritania, a su presidente, los esfuerzos que vienen realizando para combatir la migración irregular, así como la colaboración en la lucha contra las redes de tráfico de personas. Tenemos el firme compromiso y el propósito de continuar trabajando conjuntamente para combatir a las organizaciones que realizan actividades delictivas, aprovechándose de las terribles circunstancias y de la desesperación de aquellos que recurren a la migración irregular. Y, finalmente, creo que es de interés el que vamos a presentar formalmente un Consejo Empresarial Hispano-Mauritano. Gracias.